Muy buenas a todos mi gente, bienvenidos al día 8 de la guía de Fjordur Y bueno vamos a ir, no sé si os acordaréis que en el capítulo anterior pues me mataron, en la lava me mataron Y bueno pues he aprendido la lección, muchos de vosotros si me seguís desde hace bastante tiempo Os he dado consejos para ir a cuevas y yo como soy capullo pues no los sigo, os doy los consejos Y luego no los sigo, pero bueno aquí lo vamos a seguir porque si no vamos a tener un problema En primer lugar bueno pues tuve que tamear otro tilacoleo que lo tenemos por aquí en blanquito Vale, lo tenemos aquí todo perfecto, todo guapo, 552 porque ya lo he ido subiendo de nivel Y bueno te aconsejo que si vas a hacer cuevas pues que críes con él, vale, críes con él Y las críes, las uses para cuevas, en el caso de que te maten pues siempre tienes la pareja para sacar más Así te evitas ir tameando, pero bueno nosotros no, vale, yo no Bueno, vamos a ver, consejo, para ir al volcán veíamos que me quitaban vida pero decía que no Pues sí, sí que te quitan vida, sí, lo que pasa es que me marcaba cero, pues no sé por qué Pero bueno me marcaba cero, así que me he hecho bebida medicinal La bebida medicinal se hace con vallas rojas, narcóticos, odre lleno de agua y madera, vale En el caldero o simplemente en la olla industrial, metes vallas y metes narcóticos y te sale bebida medicinal Esta para restaurar la vida es la mejor que hay, no conozco otra mejor, así que te recomiendo que te la lleves siempre Y bueno también te puedo decir que como he aprendido la lección siempre digo que os hagáis camas a las entradas de la cueva Te lo recomiendo porque en el último vídeo, en el vídeo anterior me tocó, la verdad es que paré la grabación de una mala hostia Que flipas y me tocó dos o tres horas hasta recuperar el cuerpo, por suerte yo estoy en host local y no perdí el cuerpo, vale Pero si estás en oficial el cuerpo llega un momento que te desaparece, vale, eso está claro Así que te recomiendo que te hagas una cama y en el caso de que mueras reaparezcas en la cama y cojas el cuerpo Para poder conseguir las cosas, bueno yo la verdad que lo pasé bastante mal Bueno, pues lo que vamos a hacer, vamos a ir a la cueva de la lava, vamos a intentarlo otra vez Y vamos a hacer bien las cosas, ya sé como pasarla sin ningún tipo, bueno con problemas siempre la vamos a pasar Eso está claro, pero la vamos a pasar más fácil, vamos a pasarla sin el tilacoleo, o sea, park out, a tope, park out Así que dicho esto, vámonos para allá, vamos a ver si lo intentamos ya de una santa vez Una cosa muy importante, os quiero decir que esto va a ser en tres episodios, os dije en el anterior que eran dos Pero va a ser en tres porque son nueve cosas las que hay en el skin, vale El skin de vikingo, así que bueno, pues vamos a hacerlo en tres partes Y también te quiero decir que una vez hagamos las tres partes que van a ser los tres días siguientes Voy a hacer un tutorial con trucos, vale, no os asustéis Con trucos de las coordenadas y como pasaron las cuevas Y donde están en cada sitio las skins, vale De esa forma aquel que ya vaya avanzado en el juego Pues lo podrá conseguir, no fácilmente, pero lo podrá conseguir Así que bueno, vámonos para allá y no me enrollo más Y bueno, ya estamos llegando aquí y te recomiendo Bueno, lo que hay en la entrada son Onix, vale, que están por aquí Ya veréis que están por aquí volando Estón de Islas, no lo vi, no lo había visto Y la verdad es que me acerqué a ellos, me pegaron la mega rabia Así que tener bastante cuidado Porque justo a la entrada hay Onix, vale Así que tener bastante cuidado Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Que ahora no hay ninguno o qué? Bueno, por aquí suelen purular Onix Y la verdad es que te atacan y te pegan la rabia Bueno, pues ya estamos dentro y antes de sacar al tilacoleo Bueno, voy a sacar... no, no lo voy a sacar, vale No lo voy a sacar, estoy acostumbrado a en la cueva Sacar al tilacoleo y no lo tengo que sacar, vale No lo tengo que sacar porque lo que vamos a hacer es hacer En la entrada ponemos la cama Y bueno, primero ponemos el cimiento y luego la cama Vale, de esa forma si tú estás en oficial Aunque no vas a estar en oficial porque aún no está hasta junio este mapa Bueno, si estás en otra cueva no oficial No creo que te deje construir dentro, vale Pero si te deja, pues muy bien Si no te dejas, lo construyes fuera y ya está Lo más importante es que te ahorres el pateo de vuelta En el caso de que te maten, vale Y una vez tengamos aquí la cama Lo que puedes poner, pues un sitio para ubicarte Si estás en el mapa Puedes, por ejemplo, renombrar cama Pones cueva lava Lava, vale De esta forma pues ya sabemos que es aquí, vale La cueva de la entrada lava Mirad Esto es lo que os comentaba A ver si lo vemos Mirad Onix Vale, esto te pega el arco de 580 Esto te pega la mega rabia Así que tened bastante cuidado Y bueno, más para adelante te enseñaré cuevas Donde hay sanguijuelas Pero jeje Ya lo veréis, ya Vais a flipar Bueno, ya tenemos la cama Y antes de sacar al tilacoleo Lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente Park out Park out Chaval, park out Bueno, lo que voy a hacer es ponerle la carne Porque me pesa bastante Y yo de momento no la voy a usar El argentavis se va a quedar aquí Pero el tilacoleo no Entonces no, me la tengo que llevar Me la tengo que llevar Vale, me la llevo y ya está Voy un poco sobrecargado Pero bueno Los cimientos sí que no me harán falta Así que se los meto al argentavis De momento Y el argentavis lo voy a dejar fuera En tu caso lo puedes meter a la criobola Y ya está Pero bueno, el tilacoleo se quedaría fuera O sea que si solo tienes una criobola Lo dejas fuera y ya está, vale Yo estoy jugando un juego local Así que no hay ningún tipo de problema Bueno, así que empezamos Empezamos Como veis Ya me empieza a quitar vida Parece que no Pero sí que te quita vida, vale Vais a verlo Y para eso sirve la vida medicinal Mira como te va quitando vida poco a poco Te quita nada Pero cuando ya llevamos un rato Pues la verdad es que lo notas Ya te lo digo yo que lo notas Bueno, vamos a ir pasando poco a poco Y tranquilos que tenéis el hueco suficiente Como para pasar sin caeros Pero ir poco a poco No vayáis rápido Porque si no vais a caer Y si te caes Obviamente vas a morir Vas a perder todo Y si te caes justo en el medio No vas a poder recuperar tus cosas Y de vez en cuando Pues bebemos con la vida medicinal Una vez pasemos esto Que lleguemos allí Ya no te va a quitar vida Así que sacaremos el tilacoleo Así que vamos para allá Esto te lo voy a enseñar Y luego pues te diré Donde tenemos la skin Pero lo primero Es lo más importante Que es esto Es saltos Buah Estos saltos flipas, eh Hay que coger bastante carrerilla Y bueno Pues es lo que toca Es lo que toca Chavales Estas son las cuevas Que nos han puesto Aquí en Pjordur Pero bueno Es lo que hay Es lo que hay Bueno, la siguiente Tenemos que barajar ¿Cuál vamos? ¿Por ahí o por ahí? Yo prefiero esta de aquí Es más pequeña Pero Uf, que me caigo Más pequeña Pero Aguanta bien Vamos, vamos, vamos Vamos, que ya solo queda una ¡Vamos! ¡Madre mía! ¿Veis? Ya hemos pasado por aquí Y ya no me quita vida Ya está Y bueno Vamos a pasar al otro lado Que esto es un salto El último salto Y ya está Y ya está ¿Vale? Y aquí pues ya sacaríamos Al tilacoleo Ya está Sacamos al tilacoleo Y en su caso Si quieres Si quieres Pero yo es que lo he hecho mal Pues puedes coger una cama Y ponerte la cama aquí Yo obviamente Este tilacoleo va a aguantar Porque Porque va a aguantar Es una máquina Así que no voy a necesitar Hacerme una cama Pero en tu caso Te recomiendo que dejes una cama aquí Y pongas cueva lava dentro ¿Vale? En el caso de De que ya hayas pasado Que la verdad es que Solo pasar ya cuesta lo suyo Pero bueno Lo hicimos mal Lo hicimos con el tilacoleo Cuando no lo teníamos que haber hecho Y bueno Vais a ver que en esta cueva Hay dos artefactos Pero bueno Nos interesa la skin ¿Dónde está la skin? Pues la verdad es que Si no sabes dónde está Es un problema Para eso estamos aquí ¿No? Para enseñarte dónde está Lo que tienes que hacer Es seguir el camino De la derecha Como veis allá a la izquierda También hay otro camino Pero solo nos interesa En el caso de que queramos Coger uno de los dos artefactos Que hay Pero bueno No es nuestro caso Así que vamos hacia la derecha Y bueno Aquí tenemos pues más bichos No sé si lo veréis bien Porque es bastante de noche Y lo único que tenemos que hacer Es pues bajar La verdad es que no hay tanto bicho Porque Porque la verdad es que He matado bastante Pero como veis Los niveles son brutales Vale Abajo ya Ya empiezan a haber más bichos Vamos para allá Lo vamos a hacer directamente Vamos a coger la skin directamente Y así lo veis ¿Vale? Vamos a ir bajando Todo para abajo Va Vámonos para abajo Lo malo de las telarañas Que dan por saco bastante Pero el tilacoleo Al saltar Pues Puede despejarse un poco Tener cuidado Porque estos onis También transmiten La mega rabia ¿Vale? Y te la transmiten a ti O sea Que te pegan a ti No a tu tilacoleo Así que tener bastante cuidado Y siempre Puedes llevar de todo Llevar bebida medicinal Y no pierdas de vista Tu vida ¿Vale? No la pierdas Con la bebida medicinal En verdad Se te cura enseguida ¿Vale? Se te cura enseguida Así que no tengáis ningún problema Lo bueno de este tilacoleo Es que como veis Cada vez que mata un bicharraco Sube de nivel Sube bastante de nivel Yo creo que ya lo tengo Hasta el nivel máximo Y todo A ver No, aún no lo tengo A nivel máximo Pero bueno Lo tendremos Porque estamos matando A niveles tochos Así que Va a ser bastante fácil Veneno Están mareando aquí Las telarañas y todo Y vámonos Va Porque si no Se nos va a hacer El vídeo larguísimo Bueno Y justo enfrente Tenemos lo que es El artefacto Como estáis viendo Pero quiero que sepáis Que la skin Lo que son las skins Siempre van a estar Más cerca Que el artefacto ¿Vale? Porque el artefacto Pues siempre va a estar Al final de las cuevas Bueno Déjame en paz Tío Déjame en paz Así que nos tenemos Que ir para atrás Y justo en el medio En todo el medio Como estáis viendo Estamos entre el camino Si te fijas abajo Tener cuidado Porque como te caigas Mueres En el acto Vamos Vais a ver aquí Como una pequeña estructura Mirad Ahí veis A ver, a ver A ver si lo digamos A ver Bueno Vamos a bajar Toma ¿Veis? Aquí tenemos la skin Justo abajo Lo bueno del tiracoleo Puede ser que luego Escalas y ya está Por eso siempre El tiracoleo Es importantísimo En este En este Es que en todo El tiracoleo Vale para todo Para todo Y bueno Vamos a ver lo que tenemos aquí No te voy a decir En cada entrada de cueva No te voy a decir Lo que vamos a tener Porque como me han matado Y ya tengo varias cosas Que son las tres skins Hostia Que susto Amatado Pues van a respawnear Cosas nuevas Así que no te puedo decir Pues va a salir esto Y esto Porque a lo mejor No sale eso ¿Vale? Pero normalmente En el videotutorial Te voy a decir Si que te voy a poder decir Creo yo Lo que va a salir En cada cofre ¿Vale? Pero bueno De todas formas Si vas a ir a por todo No te hace falta saber Lo que hay en cada cofre Directamente Vas a por todo Y ya está Bueno Vámonos de aquí Ya tenemos la skin Y bueno Pues hacemos lo mismo El tiracoleo aquí Lo metemos Nos vamos saltando Y salimos de la cueva Fácilmente Ya tenemos una de las Tres skins Que vamos a hacer En este En este vídeo Vamos Vámonos de aquí Buah No ha subido ni un nivel ¿Eh? No había tanto bicho Como me creía yo Que iba a haber Y bueno Ya hemos salido fuera Y vamos a ver Porque quería salir La verdad Para ver lo que era Creo que son las botas Con piel Y la botas Sin piel ¿No? Viking bots Y Viking food bots Y la de piel Y la de sin piel Imagino ¿Vale? Luego lo veremos Y ya está Así que nos vamos A la ubicación siguiente Te recomiendo Que cuando pases Esta cueva Por ejemplo Cualquiera de las cuevas Para conseguir la skin Te vayas a casa Y dejen las cosas Porque si me Te pasa como a mí Pues habrás perdido Las tres skins Por ejemplo Que yo tengo En el vídeo anterior Así que cada skin Que cojas Déjatela En casa ¿Vale? Déjatela en base Porque si no Pues tendrás Un problema Y tendrás que volver A empezar En el caso De que te maten Si no puedes recuperarla Así que bueno Vámonos para casa Y ya está Otra cosa muy importante También tenéis que saber Es que Yo por ejemplo Solo he bebido Una bebida medicinal Me dirás Hombre Si solo se bebe una Con que me lleve Vaya sobra Solo se bebe una Porque sabes ahora Donde está la skin Si no sabes Donde está la skin Te puedes tirar Un buen rato Pero un buen rato Hasta buscarla Y bueno Pues es un lío ¿Vale? Es un lío Que flipas Así que vamos a guardar Las skins Junto con las otras Vale Tenemos estas tres Que conseguimos En el vídeo anterior Y bueno Ya tenemos Las botas Ya tenemos las botas Tenemos la bota Los guantes Y la pechera Y martillo Vale Ya tenemos 4 cuevas Creo que son Las que tenemos No las llevo Contas Pero bueno Vámonos a la siguiente Y bueno Pues vamos a hacer Básicamente Lo mismo Vamos a coger El argentavis Tilacoleo Pedida medicinal Y El argentavis Vale Tiene mis cimientos Y mi cama De esta forma Pues pondremos En las entradas Camas Y cimientos Y ya está Y vámonos Y bueno Ya estamos llegando A la siguiente ubicación Y me he guardado Una sorpresa Para esta cueva Vale Para esta cueva Necesitarás Máscara antigas Máscara antigas Porque esta es una cueva Tóxica Una cueva tóxica Pues siempre quiere decir Por lo menos en Dayland Que hay sanguijuela La sangre de sanguijuela No va a venir muy bien Para lo que es La mega rabia Vale Lo que es la mega rabia La fiebre del pantano Bueno Todo eso No va a venir muy bien El antídoto Así que bueno Tenemos aquí Lo que es la máscara antigas ¿Cómo se hace? Pues te recomiendo Que te pases de mapa Si no tienes La mesa de química Si tienes la mesa de química Con sustrato absorbente Bueno vamos a verlo Puedes fabricar Sustrato absorbente Vale Sustrato absorbente Lo puedes fabricar En el nivel 84 Y te pide nada Te pide aceite Perla negra Y salvia Todo eso al inicio Prácticamente lo teníamos Vale Matando las cucarachas Del día 1 O el día 2 Pues ya lo teníamos Y luego Con la máscara antigas Ponemos antigas Y la tenemos aquí Que te pide cristal Polímero Y sustrato absorbente Todo esto Pues en verdad La guía En 7 o 8 días Que llevamos Todo esto Lo tenemos Vale Lo tenemos De todas formas Como yo no tengo La mesa de química Pues me he tenido Que pasar De un mapa a otro Bueno Y es así Vale Es así Nos ha tocado Y es lo que hay Bueno así que lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Lo mismo Vale Básicamente Madre mía Como le cuesta aquí Básicamente Pues vamos a hacer lo mismo Vamos a poner el cimiento Y vamos a poner la cama Por si acaso Pero de todas formas Te recomiendo Que en unas malas Te hagas varias máscaras antigas En el caso de que te maten Mira como ves Madre mía Aún no he entrado Y ya me está quitando vida Madre mía Es que te hagas varias máscaras antigas Y te las dejes en un armario Aquí Para si te matan Puedas entrar con la máscara antigas Aunque vayas de nudo Pero puedas ir a coger tu cuerpo Todo esto te lo estoy enseñando Vale No quiere decir que vaya Muy seguro Pero bueno Es lo que hay Vale Es lo que hay Nos tenemos que poner la máscara antigas Y ya está Si no No vas a poder entrar Con el traje tech Dicen que sí que se puede Pero yo no estoy 100% seguro Porque yo Si no recuerdo mal En The Island Lo probé Y me seguía quitando vida Así que No estoy del todo seguro Y bueno Vamos a ver Donde está la skin Bueno Pues entramos en la cueva Y bueno Madre mía Ya empezamos Ya empezamos con las meganeuras Mirad todas las meganeuras que hay Nada más empezar Vale Esto ya es de pim pam De pim pam De pim pam Madre mía Madre mía Chaval Vale No quiero que me pase Como me pasó Con mi otro tila coleo Así que lo voy a cargar entero Tío Lo voy a cargar entero Porque si no Me lo van a matar Y me voy a tocar También al otro Y me acabo hasta los cojones Mirad como le cuesta Recuperar la estamina No sé si os fijáis De la barbaridad Que es esta Que se ha comido Ciento y pico Y la energía Aún no la ha recuperado ¿Por qué? Porque tiene el símbolo Del veneno A la izquierda Como veis Está el de la comida El del cansancio Y el del veneno De esta forma De esta forma Pues no tiene energía Si no tiene energía Te recomiendo Que no metas para adentro Porque si no vas a morir Vas a morir muy rápido Así que vamos a esperar Que se le quite el veneno Subirle la comida Y lo vamos a poner Con salud a tope Energía a tope Y todo a tope ¿Vale? Porque si no Va a ser un problema Y esto lo he dejado Muy cerca de la entrada No es que no me fío Los dinos No sé si les afecta Pero no No me fío ¿Vale? No me fío Ni un pelo Lo que voy a hacer Va a ser dejar Al Argentavis En neutral Por si acaso Para que se pueda defender Y ya está Comportamiento Atitud Neutral Si no vendrá algún bicho De poco nivel Y me lo matará Mientras yo estoy ahí En el lío Vale Vamos a ver si saliendo Ya podemos Buah Ya se le ha ido el veneno Mirad Mirad si era el veneno o no Mirad si era el veneno No, mira La energía ya le empieza A subir otra vez Y bueno Pues ya le va subiendo La vida mucho más rápido De esta forma Pues está bien Lo malo de hacerte Un bunca Que es eso ¿Vale? Que tenéis un problema En el caso de que De que os pille Tenéis un problema Bastante serio Y te recomiendo Siempre que salgas Pero claro Si estás en todo el medio Pues no vas a poder salir Directamente Por suerte Pues estábamos en el principio Así que bueno Pues nada Vamos a ir ahora mismo Por el artefacto Tenemos 17.000 de vida Vamos a Coger la carne Que acabamos de tirar Y mientras que se vaya comiendo Y bueno Mientras estemos fuera Te recomiendo Que te quites La máscara antigas Porque se va rompiendo Bueno pues ya hemos comido todo Y como veis Pues me he quitado La máscara antigas Más que nada Para que no se me acabe La verdad es que le queda Un cuarto nada más Pero bueno Yo lo bueno que tengo Es que ya sé Donde está la skin ¿Vale? Así que no tenemos problema Otra cosa es que Aprovechando que hemos salido fuera Quítate en el medio Por favor Voy a meterle Lo que es Los cimientos Y esto se lo voy a meter a este Porque si no Me va a pesar un montón ¿Vale? Así que bueno Pues nada Al lío Al lío Al lío Espérate un momento Espérate un momento Que como se me olvide Si que la tengo liada Pero bien Vale Ahora sí Ahora sí que sí Vale Vamos a ir directamente Y ya está ¿Vale? Vamos a ir directamente Y lo veis Veis donde está la skin Y ya está ¿Vale? De todas formas Como te he comentado antes Vamos a hacer un breve tutorial Con trucos ¿Vale? Lo voy a hacer con trucos No me juzguéis Por favor Porque lo que quiero es enseñaros De la manera más rápida posible Para que en un futuro Pues si vais avanzados O sea oficial el mapa Pues lo podáis hacer Nada más entrar Tenéis que ir a la derecha Hay como una especie de una cueva ¿Vale? Nos tenemos que meter Tened cuidado Porque aquí hay anguilas eléctricas ¿Vale? Eso ya nada más empezar Lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a traerlas Intentar atraerlas Como podamos Vamos a ver ¿Vale? Las hemos atraído Y de esa forma Las hemos atraído Hacia la entrada De esa forma Pues las podremos matar Sin que salga Sin entrar al agua Porque como ya sabéis Las anguilas te stunean O en su caso Puedes traer Un vasilosaurio Ya sabéis que el vasilosaurio No los stunea Las anguilas eléctricas ¿Vale? Ya está Y mira Una menos Ahí tenemos otra Así que lo que voy a hacer A ver si la puedo traer Pues no Pues morís Tío ¿Qué quieres que te diga? ¿Vale? Pegamos unos golpes Y la traemos Aquí está más Más que nada Porque el tiracoleo En la otra pasada No va a poder entrar ¿Vale? Es bastante Es bastante estrechita ¿Vale? Así que te recomiendo Que lo vacíes esto Entero Madre mía Demasiado peso Para saltar Digo Ya me he quedado bugueado Ya me he quedado bugueado Y aquí me matan Pero no No me matan ¿No? Vale Como veis Pues me ha quitado media vida No media vida No es que no puede comer más No tiene carne No tengo carne Pero bueno No pasa nada No pasa nada Porque lo siguiente Son Lo que viene ahora Es importante Pero tampoco es tan molesto ¿Vale? Lo que vamos a hacer es Pues metemos al tiracoleo No tiene nada No tiene carne Así que no hay ningún problema Y bueno Nos vamos a la otra zona Como veis Bueno ahí tengo una anguila eléctrica Una o varias No sé cuántas hay Pero bueno El recorrido es bastante pequeño No sé si tendré suerte Pero bueno Pasaremos Si Dios quiere Y bueno Una vez conseguimos pasar Aquí viene la parte buena La parte en la que sacamos al tiracoleo Y bueno La parte buena entre comillas ¿Vale? Porque lo que viene ahora Es una auténtica locura Pero una auténtica locura ¿Vale? Pero así Bueno Vamos para adelante Y vamos a empezar a matar Cositas de estas Porque necesitamos carne No tenemos nada Vale Ya tenemos carne Tenemos una poquita Y de paso pues cogemos Quitina De todas formas aquí te vas a hartar de quitina Por todo lo que hay Así que si no quieres quitina No te lo recomiendo Porque no te hace falta De momento Lo que queremos es la skin ¿Vale? Una vez hecho esto Lo que vamos a hacer Vamos a ir directamente al grano ¿Vale? Porque lo que viene ahora Es una locura Bueno pues tiramos pa'lante 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 Y saltamos Justo aquí enfrente ¿Vale? De esta forma enfrente Habrán mosquitos Y algunos quemaré Pero poco más ¿Vale? Recordad que la máscara antigas Bueno Ya se me ha pegado una sanguijuela ¿Vale? Importante A partir de que paséis En este trayecto Después del agua No os despeguéis del tilacoleo Es decir Si quieres evitar construir hogueras No te bajes del tilacoleo Obviamente aquí de momento No veo ninguna sanguijuela Así que voy a bajar Mira ya la tiene pegada Se la quitamos Y ya está ¿Vale? Pero si te bajas tú Te la pegarás Y te tendrás que construir hoguera Para quemarte Y despegártela ¿Vale? Todo eso en verdad En mi canal lo tenéis fácilmente O sea que Bueno vamos a comer un poco Y bueno como veis Estoy en la segunda parte Digamos por así decirlo En la segunda etapa de la cueva Por donde hemos ido Nomás entrar a la derecha Pasamos el agua Justo enfrente Estamos en todo el medio ¿Vale? Estamos en todo el medio Y de esta forma Justo aquí abajo En el agua Está la skin ¿Vale? Pero no solo está la skin Sino que también hay un montón de sanguijuelas Cuando digo un montón Hablo de unas 500 o 600 ¿Vale? Parece que no Pero sí que las hay Y bueno vamos allá Vamos allá Lo bueno de la sanguijuela Es que no te golpeas Se te pega y te va chupando la sangre ¿Vale? Eso es bueno Porque luego puedes subir Con el tilacoleo Después de haber matado unas cuantas Le quitas Solo hace falta que le quites una vez Y le quitas todas ¿Vale? Eso es lo único bueno que he visto aquí Pero bueno Vamos allá Vamos allá Y vais a ver las sanguijuelas que hay Bueno aparte de todo lo que hay Claro No solo sanguijuelas Mira ya hemos matado unas cuantas sanguijuelas Hemos matado dos Tres Bueno no las voy a contar Porque Mira todas las que se le han pegado ya Y mira todas las que vienen Enferma Sanguijuela enferma Vale venga Enferma Enferma Madre mía No me quiero No me quiero bucear No me quiero poner a bucear Porque si no me voy a poner malo Mirad todas las que hay Tío Es que tío Estáis locos Esto quien ha hecho el mapa Está un poco loco Pero bueno aquí Quiero que sepáis que también tenemos otro artefacto ¿Vale? Tenemos otro artefacto Va todo fuera No tenía que haber tirado la carne Pero bueno No pasa nada Y bueno lo bueno del tiracoleo Que no me cansaré de repetirlo Es que te subes aquí arriba Y Únicamente Mantener para quitar sanguijuela Le quitas todas Has matado un montón Y ya está ¿Vale? De esta forma ya no tiene sanguijuelas Y Parece que está comiendo Pero no sé el que está comiendo Si no hay nada Pero bueno Pues nada Y así el lío Tenemos que vaciar Te recomiendo que vacíes todo ¿Por qué? Porque para coger la skin Obviamente tienes que bajar Esto es la forma que he visto yo más fácil Ya que la sanguijuela Te quita vida poco a poco Pero no te quita mucha ¿Vale? No te quita mucha por golpe Y bueno Vamos a bucear un poquito Mira todas las que hay Madre mía Y todas las que vienen Claro Todas las que hay Y todas las que vienen Y bueno la skin Como veis La tenemos aquí ¿Vale? Tenemos ahí ¿La veis? No sé si veis ahí el rayito Pues mira Ya se la han apegado dos sanguijuelas Y voy a esperar a que venga Me tengo que cargar todas En lo que hay Vamos para allá Tened cuidado No se quede sin estamina Madre mía No se quede sin estamina El tiracoleo Porque si no Os vais a ahogar ¿Vale? Así que tened bastante cuidado Bueno Os podéis subir aquí A unas malas Mira todas las que vienen Tío Esto es normal ¿No? Sí Es normal Lo bueno es que podemos aprovechar Para coger sangre de sanguijuela Que nos va a venir muy bien Para hacer la poción antidoto menor O sea que Aquí hay para todo ¿Vale? Para todo hay remedio Pero bueno Aquí estamos comiendo Y ya está Y mientras pues se le van a pegar Las cuantas sanguijuelas ¿Qué le vamos a hacer? Lo bueno es que también come ¿Vale? Aprovechando pues Que matamos Coge carne cruda Y coge perlas Todo esto Pues son cosas que nos vienen bien La verdad Pero bueno De tantas que hay Te vas a llenar Y no te vas a poder cargar todo Pero bueno Puedes coger lo que te guste Lo que necesites Y bueno Si te mola esta cueva Pues Vuelves Yo no volvería La verdad Pero bueno No puedes volver si quieres Aquí tenemos que volver luego Para hacer los artefactos La sangre de sanguijuela No la voy a coger Paso Paso Es que son 3000 tío Voy a coger 200 Para hacer el antidoto Y poco más ¿Vale? No necesito más Así que fuera Bueno Vamos a vaciar un poco A este de sanguijuelas Porque tiene unas cuantas Y no se puede recargar Porque le va quitando vida Poco a poco Así que lo mismo Hemos matado Un montón Y bueno Siempre con el peligro De que no venga Alguna sanguijuela Y se te apegue ¿Vale? Porque tú no solo Si no es con hoguera No te la puedes quitar Si no tienes material Para hacer hoguera Pues obviamente Vas a tener un problema Lo malo es que La bebida medicinal No se la podemos dar Al tilacolero Si no sería Buah Sería estupendo Vamos Y bueno Le vamos a dar Más vida a este Porque la vida Yo veo que le hace mucha falta Aceite también Conseguimos un montón Pero bueno Aceite tenemos Lo que es la bomba Aceite en casa Así que La voy a tirar Porque es un recurso Que ahora mismo No necesito Esto Tranquilo Venga Bueno por si acaso No Esos son cadáveres Vale Pero siempre hay alguna Siempre hay alguna Dando por saco De todas formas Si veis alguna No pasa nada ¿Vale? Si se te pega una Y ya vas a coger la skin Cógela ¿Vale? No por eso Esperes a matarla Y todo el rollo Si se te pega Pues siempre te va a dar tiempo A salir Y quitártela ¿Vale? O sea que Tenéis bastante tiempo Así que Pero bueno Es que yo no veo una Yo veo un montón De sanguijuelas aún Tío Bueno Dos menos No, no Aún hay un montón Estos han pasado Pero una burrada Mira Marcha atrás Puedo ir el tiracoleo Marcha atrás y todo Tengo apegas Hasta en el culo Hasta en el culo Tengo apegas Bueno Voy a coger la skin Y vamos a ver Lo que es ¿Vale? Skin crate Bueno La pechera Y eso ¿Vale? ¿Ves? Ya se me ha pegado a mí Por eso es importante Siempre No bajaros del tiracoleo ¿Vale? Porque si no tendréis que hacer hoguera Pero bueno De todas formas Como bajo para abajo Y tengo bebida medicinal No me va a matar ¿Vale? No me va a matar Así que Nada Pues nada Lo mismo Y aquí Pues encontraréis dos artefactos más En esta cueva ¿Vale? Uno es Por el otro camino Y otro justo al final de aquí Que por cierto No me tenía que haber metido aquí ¡Mueve a todo lo que hay aquí! Vámonos de aquí Tío Y bueno Otro que tenemos aquí ¿Vale? Aquí dos artefactos más Joder Quería subir Para quitarle la sanguijuela Y al final Yo tengo tres sanguijuelas Pegasas ¿Vale? Pero bueno Me quitan vida Bebida medicinal Y subo enseguida Y no pasa nada Así que bueno Antes de que se me acabe La máscara antigua Es que tampoco me he fijado mucho Vamos a irnos de aquí Y ya está Ahora tengo calor Nada Lo mismo aquí Pues lo mismo ¿Vale? Pasamos al otro lado Vaya por Dios Regalo Antes de irme ¿No? Regalo Pues esto Esto es lo mismo ¿Vale? Esto es Básicamente Metemos al Al tilacoleo En la criobola otra vez Y ya está La verdad es que Como hemos pasado un poco De todo esto Pues al final Aquí hay bichos ¿Vale? Así que te recomiendo Que antes de que metas Al tilacoleo Vacíes Porque ir a cuevas Ir a por la skin De paso que vas a por la skin Obviamente Yo creo que cogerás el artefacto Pero bueno Ir a por la skin No es una cosa Que sea fácil ¿Vale? Así que te recomiendo Que vayas con cautela Con precaución Y poco a poco No queráis ir de golpe ¿Vale? Aquí tenemos la pechera Que creo que esta ya la cogí Pero bueno Es que el problema Es que como me mataron Pues salen varias Varias cosas Iguales ¿Vale? Pero yo te voy a dar La ubicación En el tutorial De donde conseguir todo Absolutamente todo De esa forma Pues no te saldrán repetidas Como me están saliendo a mi Pero bueno Es lo que hay Bueno Antes de nada Antes de salir del agua Mirar Por si acaso ¿Vale? Porque Os recuerdo que respawnean ¿Vale? Después de un tiempo Que ha pasado hasta tal Respawnean los bichos otra vez Así que tener bastante cuidado Y bueno Lo mismo para salir Es Pasamos recto Pasamos de todo Ya tenemos la skin En el caso de que tenga los artefatos Pues ya tenemos artefatos Y nos vamos Por donde hemos venido Madre mía Estoy no me gané euros Tío ¿Me matarán antes de salir o qué? Bueno Vámonos 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 Y bueno Pues vamos a quitarnos La máscara antigas Porque la verdad No la llevo puesta en real Y agobia que flipas La visión sobre todo Y bueno Pues una vez fuera Para quitarnos las sanguijuelas Os lo he explicado mucho En mi canal ¿Vale? Como conseguir sangre Sanguijuela en Dayland Como conseguir Bueno Todos esos tutoriales Los tengo desde hace bastante tiempo Así que bueno Buah Mirad la máscara antigas ¿Eh? Como os ha quedado Je Je Poquito ¿Vale? No le queda nada Bueno Para quitaros las sanguijuelas Es muy fácil ¿Vale? Tenemos que hacer Una hoguera Hoguera Vamos a ver Madera, paja, piedra y chiles Madera, piedra, paja y chiles Bueno pues Todo eso lo vamos a tener aquí Madera, paja Y mira Y seta rara Piedra y chiles ¿Vale? Dos golpes que le des a las cosas Ya tienes todo Lo tienes todo a mano Para hacer la hoguera Es muy fácil ¿Vale? Así que bueno Vamos a ver como quitamos la sanguijuela Hoguera, fabricaciones Hacemos una Hacemos una hoguera ¿Vale? Pam, pam, pim, pam Y metemos maderita Y pam Encendemos fuego De esta forma Como veis Veis los iconos abajo A la derecha que tengo tres Pues te tienes que quemar Ya está Vale, te quemas Y ya está Ya no tienes sanguijuela ¿Has visto que es fácil? Pues eso Eso lo he explicado varias veces Pero bueno Si no lo sabías Pues ya lo sabes Mirar si no llego a salir Buah Espérate que el Argentavis Esta es neutral Bueno Mira aprovechando que voy a dejar la skin Me voy a quedar con la quitina Que me ha soltado este Eso es lo que hay Muy bien Vamos a ver Y bueno No vamos a vaciar el Argentavis Vamos a vaciar todo Tenemos aquí Las sanguijuelas Setas raras Aunque seguramente Se me hagan malas Pero bueno Ya sabemos Poder conseguir La verdad es que Es bastante sencillo Polímero orgánico Pesa un montón Y es polímero En verdad es polímero Polímero orgánico Es lo mismo Muchas veces lo he dicho también Vale La quitina Y la skin Sobre todo la skin Vamos Y el runestone Que no sepa que sirve Así que bueno Pues nada Vamos para acá Y vamos a dejarlo En el armarito nuestro Vale Tenemos aquí Creo que esta ya la tengo ¿No? No Esta no la tengo Es diferente Que guapo Bueno Pues nada Y bueno Vamos a ver Vamos a dejar la sanguijuela Vamos a dejar la quitina Vamos a dejar la seta rara Aunque seguramente se pudra La piel Algo de piel Las perlas Sobre todo Todo esto Pues lo que he cogido cuevas La verdad viene muy bien Y bueno La máscara antigal Me la voy a llevar por si acaso No creo que haya ninguna más Lo que es tóxica Pero bueno Por si acaso Bueno Vamos a hacer la última Y bueno En el siguiente día Pues haremos Las que faltan Vale Así que vamos Dicho esto Pues nos llevamos Tenemos el cimiento Y tenemos todo esto Vale Tenemos el cimiento Y tenemos la cama Una en cada cueva Y si estás jugando En juego local Pues lo bueno Es que puedes reaparecer allí Lo malo es que no tienes nada Pero bueno Cuando reapareces Reapareces sin nada Así que dicho esto Pues nos vamos a la ubicación Te la digo Y vemos a ver como es la cueva Y bueno Ya estamos viendo la cueva La tenemos aquí Y bueno Pues hacemos lo mismo Madre mía Está oscura Todas las cuevas son oscuras Es así Vamos a ver que tiene este Tiene piel La carne me la voy a guardar Para el tiracoleo Y hacemos lo mismo Cimiento Tiracoleo Pim pam Voy a ponerte la carne Que vayas comiendo Tío Porque me la tengo que recargar entero Siempre lo digo Pero al final Nunca me lo recargo Ya verás como al final muere De todas formas Le voy a dar la dos mil y pico De carne que tiene aquí Porque si no Mal asunto Y bueno Vamos a ver Mientras Mientras que vaya comiendo este Vamos a Bueno aquí son herbívoros No pasa nada Vamos a Decirte la ubicación Si no se me olvidará Y no es plan Bueno pues estamos en 57 Con 2 66 0 Vale Justo 66 0 Así que bueno Pues estamos en la derecha Un poco en el medio Digamos En el medio Un poco a la derecha Y estamos al lado de casa En verdad Justo enfrente Ha sido cruzar el lago Y poco más Y bueno Pues ya está Ya está Os he dicho la ubicación Y bueno pues Vamos a hacer que coma este Y bueno pues ya ha pasado un ratito Y bueno Madre mía Se ha comido todo tío Pero bueno Se ha llenado la vida entera Lo importante En cuanto mate un par Pues va a poner carne otra vez Este lo tenemos Aún en neutral ¿Verdad? Todo esto Pues tenerlo bastante presente Y bueno Vamos a ver como es la cueva Quiero verla Lo primero Vale Ya empezamos No sé lo que va a haber aquí Pero parece No parece muy difícil Pero bueno No te puedes fiar tampoco ¿Sabes? Bueno Vamos a ver Esperemos que no sea difícil Lo que es la skin Bueno tenemos titanaguas Tenemos cosas Como en todas las cuevas Pulmonoscorpio Pero bueno No parece difícil ¿Vale? De momento Mosquitos no hay Sanguijuelas Tampoco he visto Y bueno Esperemos que siga siendo así No es tóxica tampoco Así que Aquí puedes ir tranquilo ¿Vale? Y ya está Y bueno Si queremos pasar de estos Pues pasamos de estos Bueno pero bueno Como vemos ahí El tilacoleo Ya no va a caber En ese riachuelo En ese hueco Así que bueno No va a tocar vacías La verdad es que se han rayado Bastante Aquí si vas a jugar En oficial Cuando salga en junio El mapa Vas a tener que subir Bastante de niveles A tu dino ¿Vale? Para poder Hacértelo Si no Va a ser Muy difícil La verdad Bueno voy a Taltapim pam Vida o daño Vida Vamos a darle más vida Y el peso Es que tiene mucha carne No quiero darle tanta Vamos a poner Dividir a la mitad Y ponemos esto Pam 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 Fuera A la basura Que vaya comiendo Bueno aquí pues Como veis Aquí ya tenemos Algún problema Porque por aquí No entramos ¿Vale? Así que lo que vamos a hacer Es pasar con el tilacoleo Criobola Pam pam Y pasamos con el tilacoleo Siete Vamos a sacarlo No me fío Nada Vamos Vamos para arriba ¿Vale? Perfecto Ya vienen algunas arañas Pam pam Y nada Pues lo mismo A matar Se ha dicho Lo malo son las telarañas El problema Que no te deja correr Pero bueno Una vez pasemos el riachuelo Pues Lo que vamos a hacer Más quitina Aquí si que puedes coger Quitina por todos los lados Vamos Eso si que me he dado cuenta yo Que quitina puedes coger un montón Como veis Tenemos que ir hacia la derecha Y vamos Explorando Vamos explorando Vamos explorando Bueno aquí Ha sido facilísimo Vamos Esto es uno de los sitios Más fáciles Que hemos podido coger La skin La verdad No hemos hecho apenas Ni cortes Pero apenas Mirad el cooldown De la criobola Que vamos Pero bueno Podéis aprovechar esta cueva En verdad Para coger bastante quitina ¿Vale? Porque no vais a llenar El de la colea Apenas ha perdido vida Y bueno Y cualquier dino Podéis venir con un megaterio También que va muy bien Y bueno Vamos a coger la skin A ver que es Casco con cuernos Por favor No Pechera Nada Pechera No pechera No es pantalón Pero bueno Vamos a la siguiente ubicación Como esta ha sido fácil Pues vamos a hacer una cuarta Vamos a hacer una cuarta ubicación Y bueno Pues ya estamos llegando A la siguiente cueva Y la verdad Pues hemos ido a casa Hemos dejado los pantalones Que la verdad Ha sido fácil Pero bueno Como va cambiando el cofre Pues lo dejo Y así ya lo tengo Por si acaso ¿Vale? No vaya a ser que luego En el volcán Este el pantalón Y no lo pueda coger Y bueno Mucho lío ¿Vale? Esto me lo he guardado Para la siguiente Para que me digas Oye A mi no me ha dicho Que esta es submarina Pues haberlo visto Haber visto el vídeo Hubiese sabido que es submarina ¿Vale? Esta es submarina Pero no necesitas Trajes humanista Únicamente te recomiendo Que lleves aletas ¿Vale? La tenemos aquí ¡Pam! Y nos ponemos las aletas De esta forma Vamos a llegar bastante fácil Ya veréis Vamos aquí Como veis Aquí podemos poner el Argentavis Voy a dejar Que me deje de seguir Porque si no Me va a estar mareando Y vamos a ver Si podemos poner el cimiento El cimiento Yo creo que en oficial No vamos a poder ponerlo Pero yo aquí Pues yo creo que sí Sí, perfecto Y bueno Pues de esta forma La verdad Es que es un sitio Bastante Se acaba de empezar Bastante bueno Para que no te mareen ¿No? ¿O qué? En PvP ¿No? Aquí no creo que te busquen Y bueno Lo único que tenemos que hacer Es ¿Dónde estamos? ¿Veis? Pam Bueno Vete a decirte la ubicación Si no Yo creo que te vas a quedar igual 72,1 2,5 Estamos justo al lado de casa En verdad En la misma isla Que conocimos Así que bueno Pues nada Estamos en la izquierda Del todo abajo ¿Vale? Estamos aquí Y bueno Pues nada Ya veréis No te va a hacer falta Ni oxígeno Ni nada Porque vamos a llegar enseguida Con las aletas Correremos mucho Así que bueno Vámonos para allá Y nada Pues lo único que tenemos que hacer Es bajar, 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 bajar Mirar los dos Obviamente Si veis que no tenéis suficiente O no sabéis bien el camino Pues te recomiendo Traje submarinista Pero bueno No te lo he recomendado Porque no hace falta Vais a ver la botella Como se va a quedar A un cuarto Más o menos Y bueno Pues nada La entrada la tenemos aquí Y lo único que tenemos que hacer Es entrar Bueno Un cuarto Seguramente perdamos vida Y todo Quería que era un cuarto Pero no, no Vamos a perder bastante vida Pero bueno No pasa nada Llegaremos Vemos vida medicinal Y ya está La vida medicinal es muy buena Vale Aquí tenemos Llegamos al final Te estás ahogando Necesitas respirar Pues ahora mismo Estamos aquí La entrada está aquí Vale No te quedes atascado Porque si no Y bueno Al espacio A la tecla espacio La mantenemos Y ya está Y vamos a preparar El tilacoleo Porque seguramente No reciban Con los brazos abiertos Vale Pues me han puesto fino Parecía que no Un cuarto Digo que me iba a sobrar Si, si Si que te va a sobrar Un cuarto Un cuarto de baño Para ir a cagar Porque te has cagado Y bueno Pues una vez estés dentro Te recomiendo Que pongas aquí Otra cama Otro cimiento Y bueno Lo que siempre recomiendo En estos aspectos ¿No? Que bueno No se ve nada Tío Estamos aquí ¿Estamos en Londres O qué? ¿Estamos en Londres? ¿O qué? Bueno pues nada No veo nada Tío Como Si yo no veo nada Vosotros me parece a mí Que veréis mucho menos aún Vamos a ver Si subiendo el gamma No se ve nada No se ve nada No se ve nada Porque no hay nada Bueno Siempre te he recomendado Tila coleo ¿Por qué? Porque tenemos que ir para arriba Vale Tenemos que ir para arriba Es para arriba Todo 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 para arriba En su caso Si no tienes tila coleo Pues con un gancho Pues va subiendo Para arriba Por eso siempre te recomiendo Tila coleo Madre mía Como va este ¿No? Está a tope Está a tope Tiene ganas de matar Una vez se recupera entera la vida Pues tiene ganas de matar Todo para arriba Me he quitado vida Y todo Tranquilo hombre No te pongas nervioso Vale Y llegaremos a una abertura aquí ¿Esto va a ser el problema? Vale No No hay ningún problema Con el tila coleo Entramos Madre mía Que guapo tío Que guapo No, no, no Voy a subir a Gamal 3 ¿Vale? No sé si lo veréis mejor Pero bueno Es que Como se ve tío De mal La cueva es así No es que me la invente yo Viene una titanoboa Y no la ves Bueno Para conseguir la skin Salimos por el agujero este Y bueno La verdad es que es fácil ¿Vale? Es fácil Porque una vez pasa ya Lo que es el agua Esto es fácil ¿Vale? Nos venimos por aquí Por el caminito Y bueno Fácil Mira todo lo que nos aparece aquí Todo esto contando Que la mega rabia También te la pueden apegar Los onis ¿Vale? Así que tener bastante cuidado De momento A mí no me han apegado Ninguna mega rabia Así que por lo menos No hay problema Pero bueno Si vas con tu compañero Y le pegan la mega rabia Te recomiendo Que te apartes de él Porque si no Se te pegará a ti también ¿Vale? Bueno Y una vez salimos Parece aquí como un castillo ¿No? Es submarina con lava Incrustada Pues en verdad Es fácil Conseguir la skin Sales de la puerta A la derecha Bajas para abajo Bajas para abajo Bajas para abajo Y en el puente este Que veis aquí De madera Justo abajo Tendréis la skin Mira Has contraído altamente La mega rabia Por hablar Por hablar Me han apegado La mega rabia 83 segundos Bajándote vida No pasa nada Bebida medicinal Y punto Y punto Eso sí Y bueno Pues nada Ya estoy Ya tengo el COVID Ya tengo el COVID Y bueno Pues lo que te he comentado El puente este Que tenemos aquí De madera Si bajamos para abajo Pam Tenemos la skin Aquí abajo Vale No hay ningún bicho Ya Se supone Vamos a ver Y tenemos el casco Con cuernos Aquí estamos Ya lo tenemos Esto es lo que quería yo Tío Bueno Otro 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 triunfo Otro triunfo Y bueno Nos quedarán dos cuevas Pero esas dos cuevas Las vamos a ver En el siguiente vídeo Vale Las vamos a ver En el siguiente vídeo Y bueno Saldremos por donde hemos entrado Y ya está Vale Te recuerdo Te recuerdo Que todas estas cuevas Te voy a decir La ubicación precisa De la entrada Vale Te voy a decir Donde está el artefacto Pero lo haré con truco Vale Te lo vuelvo a repetir Lo haré con truco Para que veáis Para aquellos que estén avanzados La forma más fácil Y que dure 10 minutos Que sea como un tutorial Pero que haga en 10 minutos Lo que estoy haciendo ahora En un montón de horas Vale Porque aunque no lo veáis Son muchas horas En las que me tiro Grabando esto Para que le deis un buen like Te suscribas Y bueno Espero que os haya gustado El día de hoy La verdad es que tenemos Bastantes cosas Tenemos tres cosas más Y seguramente Nos falten Dos o tres cosas más No nos faltará mucho más Pero bueno Lo veremos en el siguiente episodio Así que ya ustedes Dale like Suscríbete Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Chau